Amor Que sin compasión rodar Amor La flor se ha vuelto a abrir Y hay gusto a soledad Quedémonos aquí Nuestro cansancio es un poema sin final Que aquí podemos terminar Abre tu vida sin ventanas Mira lo lindo que está el río Se despierta la mañana y tengo ganas De juntarte un ramillete de verros y Basta de noches y de olvido Basta de alcohol sin esperanza Deja todo lo que ha sido de sangrarse en ese ayer Sin fe Tal vez de tanto usar el gris Te sigues con el sol Pero eso tiene fin Después verás todo el color Amor Amor Abre tu vida sin ventanas Amor Mira lo lindo que está el río Amor Se despierta la mañana y tengo ganas Amor De juntarte un ramillete de verros y Basta de noches y de olvido Basta de alcohol sin esperanza Basta de alcohol sin esperanza Deja todo lo que ha sido de sangrarse en ese ayer Sin esperanza Sin esperanza Sin esperanza Sin esperanza Sin esperanza ¡Gracias!